Ese niño fue baneado de Roblox por su sombrero. Deja el like antes de que el búho desaparezca y alguien te dé Robux gratis. Banana es un niño que siempre ha respetado las reglas de Roblox, ya que sabe que hay varios tipos de baneo en la plataforma. Sin embargo, un día, después de volverse adicto al juego del enlace de la biografía, Banana fue al mercado de Roblox en busca de algún artículo con la misma temática que ese juego, pero todo lo que encontró fue este sombrero aquí. El problema es que justo después de agregar el artículo al cárrito, el niño fue baneado inmediatamente.